Oppenheimer presenta, es presentado por Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, The Global Latin American Bank. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com ElNuevoHerald.com Universidad Argentina de la Empresa. Formación Internacional para el Mundo Real. www.uade.edu.ar Editorial Random House. Presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer. Basta de historias, porque la educación es demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos. Mercado de Dinero. El periódico que defiende a los consumidores. Apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Ya pasaron varias semanas desde las elecciones en México y hay muchísimos interrogantes sobre el candidato ganador Enrique Peña Nieto. ¿Hubo una compra masiva de votos por parte de su partido, el PRI? ¿Podrá hacer las reformas ambiciosas que se proponen, sobre todo en el campo de la economía, cuando buena parte de su propio partido está en contra de ellas? ¿Qué cambiará en la política exterior de México bajo su presidencia? Y sobre todas las cosas, ¿representa a Peña Nieto una nueva generación del PRI más democrática, más moderna? ¿O es una nueva cara del viejo partido autoritario y muchas veces corrupto que gobernó a México durante varias décadas hasta el año 2000? Le vamos a preguntar todo esto y muchísimo más al virtual presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, a quien entrevistamos hace pocas horas en Ciudad de México. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a discutir con uno de los líderes del partido de izquierda que está impugnando su victoria electoral y con varios analistas internacionales de primer nivel. Para comentar la entrevista que le hicimos al virtual presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, vamos a tener desde México al licenciado Manuel Camacho Solís, uno de los líderes del movimiento de izquierda que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que está pidiendo anular la elección presidencial. El licenciado Camacho Solís fue regente de la Ciudad de México, secretario de Relaciones Exteriores, o sea, canciller, uno de los pesos pesados de la política mexicana. Desde Washington nos va a acompañar la doctora Diana Negroponte, especialista en política mexicana y latinoamericana, analista de la Brookings Institution, uno de los centros de estudios más reconocidos de Washington. Y aquí en nuestros estudios, JJ Rendón, estratega político, asesor del PRI en México, asesoró a más de 23 o 27, ¿cuántas van? Como 27 campañas presidenciales en los últimos 25 años, la mayoría de ellas en América Latina. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocas horas a Enrique Peña. Nieto, veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre todo este debate, sobre la presunta compra masiva de votos en las elecciones del primero de julio. Veamos. Usted me ha hablado del Congreso, va a ser un Congreso dividido. ¿Usted va a entrar a la presidencia como presidente débil? Yo creo que hay un gran respaldo mayoritario, contundente y claro, en favor del proyecto que encabezo. Ahora, como presidente de México, y en el ejercicio de una presidencia democrática, estaré para acreditar que desde esta presidencia democrática es posible convocar a las distintas expresiones políticas, a la construcción de acuerdos a partir de las coincidencias. No se puede señalar de un presidente o de un gobierno débil a partir de tener un Congreso que los mexicanos han querido sea o tenga corresponsabilidad en las definiciones que se tomen. Ningún partido tiene mayoría absoluta, somos como partido el que tendrá la mayor presencia y la mayor fuerza política dentro del Congreso y estará en el liderazgo del que habré de ocuparme de tener que podamos construir los acuerdos que estoy seguro sí es posible tener. En mi experiencia como gobernador del Estado de México, tuve en mis primeros cuatro años una cámara prácticamente de oposición, no prácticamente, de oposición. Éramos la primera fuerza o la primera minoría como partido y fue posible construir acuerdos que permitieron modernizar el marco legislativo del Estado de México. Hoy por igual no habrá de ocupar, asumir el liderazgo necesario para la construcción de acuerdos. Hoy señalaba, este es el momento y el tiempo para no imponer, sino construir acuerdos. Es el momento para que todos los partidos tengamos una actitud constructiva y no de oposición y menos de obstrucción a lo que México necesita. Bueno, entre aquí y el primero de diciembre habrá que pasar por todo este tumulto de la decisión del tribunal, la investigación sobre la presunta compra de votos, etcétera, etcétera. Sobre este tema, ¿no hubo compra de votos o la hubo y usted no se enteró? A ver, no la hubo porque me parece que... No la hubo. No la hubo porque simplemente ha sido un señalamiento de descalificación de un partido que no ha querido reconocer el resultado de la selección, que sea valido de señalamientos totalmente infundados, que no tienen prueba alguna, no obstante presumir de tener tales pruebas. Y estoy convencido de que el tribunal federal electoral habrá de valorar la validez y fidelidad de estas supuestas pruebas que han querido empañar lo que sin duda ha sido un proceso democrático y ejercicio de participación ciudadana ejemplar e inédito en la vida política y democrática de nuestro país. 50, más de 50 millones de mexicanos que participaron y que votaron en las urnas, 3 millones de ciudadanos que vigilaron este proceso democrático como autoridad electoral y como representantes de partidos, de tal suerte que totalmente niego y de manera categórica este tipo de señalamientos infundados que no tienen validez. Y algo más, me parece que es burlarse y mofarse de la participación ciudadana y del voto razonado y libre que cada mexicano emitió el pasado primero de julio. A ver, yo no tengo forma de saber si hubo compra de votos o no, pero la historia de su partido y la historia política de México, de todos los partidos, nos enseña de que ha habido prácticas de compra de votos y de todo tipo de trampitas electorales muy extendidas. Si viene un marciano y le pregunta, ¿cómo me va a convencer que esta vez no hubo nada de lo que ha habido siempre en la historia de México y en la que el partido ganador, el PRI, ha sido el maestro de todos? Pues yo creo que ya no es de este tipo de prácticas. Creo que los alumnos u otros partidos superaron al partido señalado como maestro de este tema. Yo creo que este tipo de prácticas se han ido desterrando dentro del ejercicio democrático en nuestro país. Porque México ha cambiado y ha tenido un cambio democrático que sin duda ha permitido el fortalecimiento de los valores democráticos, el tener hoy unas nuevas generaciones que se forman y han crecido, como la que me ha correspondido, dentro de una nueva cultura democrática, preparada para la competencia política en democracia, y donde este tipo de prácticas, si eventualmente las hubiera de algún partido político, cualquiera o todos, de manera aislada, como hoy se tienen denuncias, sobre todo a los partidos políticos, por este tipo de prácticas, me parece que cada vez más serán por hechos aislados y casuísticos que habrá que probar si eventualmente hubo alguna irregularidad, pero que de ninguna manera pueden marcar ni generalizar lo que, repito, ha sido un proceso ejemplar y democrático el que México ha tenido. Por lo que he hablado en estos días con varios políticos mexicanos, lo más probable es que el tribunal termine diciendo eso que usted acaba de decir, efectivamente hubo actos aislados, pero no afectan el resultado de la elección, porque 6-7% es una ventaja muy amplia. Pero, ¿usted va a investigar esos actos aislados si el tribunal se lo exige? Y si los va a investigar, ¿va a poner en prisión detrás de rejas a quienes dentro de su propio partido podrían haber incurrido en ese tipo de actividades? No, yo creo que corresponde más que a un servidor, corresponde a la autoridad electoral hacer la investigación y deslindar responsabilidades, si las hubiere, a actores de cualquier partido político que esté señalado por haber incluido alguna práctica que lamentablemente lastime el buen ejercicio y práctica democrática que debe tener nuestro país. Yo reitero e insisto, creo que este tipo de prácticas muy señaladas del pasado no caben en la nueva cultura democrática que México tiene. Pero usted como excelente político y excelente orador, me ha dado una contestación sumamente articulada, pero no me ha contestado si usted pondría detrás de rejas a la gente que incurrió en estos delitos electorales. No tenga duda que voy a aplicar la ley sobre quien tenga responsabilidad de haber incumplido en la ley. Corresponder a la autoridad electoral, determinar si hubo tales prácticas, subo responsables, consignarlos a través de la instancia de procuración de justicia, de la PGR o la FEPA de hacer la consignación correspondiente y sea este gobierno o en el tiempo ya de mi gobierno que estaré para aplicar la ley y sancionar a quien eventualmente dé haberlo, haya incurrido en una práctica ilegal dentro de la democracia. Licenciado Manuel Camacho Solís, en Ciudad de México, usted lo escuchó, Enrique Peña Nieto dice que no hubo compra de votos y pareciera ser hasta ahora que el IFE, el Instituto Federal Electoral de México, parece estar dándole la razón, ¿o no? A mí me parece que vivimos desafortunadamente una elección completamente inequitativa, fue un retroceso frente a lo que habíamos logrado en el año 2000 y es cierto, la participación de los ciudadanos fue ejemplar, los 50 millones, pero de esos 50 millones el señor Peña Nieto debe tener claro que a él lo apoyaron 19 y que hoy en México los partidos del movimiento progresista y el Partido de Acción Nacional están señalando que hubo todo tipo de irregularidades, violaciones a la Constitución y violaciones a las leyes. Me llama mucho la atención que él siga pensando que él representa a los 50 millones porque entonces hay una contradicción en su discurso o realmente va a ser un dirigente democrático que reconoce la pluralidad y que por lo tanto tendrá que tomar en cuenta a todos los que no piensan igual que él, empezando por un 40 o 50% de la población que piensa que en efecto se compraron los votos o de nuevo se aprovechará de la presidencia para imponerse y traer de nuevo a la vida política del país esas viejas prácticas de corporativismo, clientelismo y corrupción que dañaron tanto a su partido y que han colocado a México en una situación muy difícil. El punto no es quién tiene razón o no, el tribunal lo va a decidir. El punto es qué hacemos frente a unas instituciones que están muy lastimadas en su credibilidad, frente a una sociedad que en una parte de ella está enardecida, si lo que nos importa es restablecer el prestigio de la autoridad como condición para avanzar en la seguridad y en las reformas que México necesita. JJ Rendón, en 30 segundos porque nos pidieron un corte. ¿Hubo esta compra masiva de votos? ¿Se está atentando con las instituciones? Todas las pruebas que hay hasta la fecha, ninguna refleja que en el caso Moniz y en el caso Soriana... ¿Que son las dos tarjetas de crédito? Sí, que fueron usadas por el partido para pagarle a operadores electorales convencionales que siempre se han usado en todas las campañas. O sea, en vez de pagarles... ¿Pues usted está diciendo que sí, que hubo eso? Hay mil formas de pagarles. No, pero cuidado, es que una cosa es operar compra de votos y otra cosa es operar con gente que está trabajando en la campaña en los 32 estados que es un incentivo. Y tú puedes utilizar cualquier mecanismo para pagarles cheques, transferencias, monex, no sé qué. Eso no implica que haya una asociación directa entre la entrega de esos fondos o el uso de ese mecanismo y que haya compra de votos. Y eso lo va a terminar el tribunal a la brevedad. Interesante distinción, no ha estado al tanto de ella. Vamos a un corte rápido y cuando volvamos seguimos con la entrevista que le hicimos al virtual ganador de las elecciones de México. Y vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre cuál sería su política exterior. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos en Ciudad de México al virtual ganador de las elecciones mexicanas del 1 de julio, Enrique Peña Nieto. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos qué cambiará en la política exterior de México. Veamos. ¿Qué diferencia va a ver entre su política exterior y la de los últimos años? Bueno, yo primero debo decir de este proceso democrático que México ha tenido, que ha sido ejemplar, que ha tenido una gran participación y estoy muy optimista y seguro de que el Tribunal Federal Electoral confirmará lo que si no es un mandato contundente de los mexicanos y donde hay una diferencia de más de 3.200.000 votos con el más cercano competidor de esta elección. En materia de política exterior, creo que México, y estoy incomprometido en ello, de seguir observando los principios que han marcado la relación de México con el mundo. Un respeto a la soberanía de cada país, respeto a la libre autodeterminación que tengan los pueblos, el buscar la vía pacífica para resolver los conflictos que eventualmente se den entre países o al interior de cualquier nación. Estos son los principios que mantendrá mi gobierno, que serán inalterables dentro de la relación que México tenga con el mundo, y más buscando que en el contexto global que hoy vivimos, México no se aísle, al contrario, tenga condiciones mucho más sólidas en cuanto a la competitividad que pueda tener frente al mundo entero. Bueno, a ver, de su respuesta, mi traducción es que no va a cambiar nada. Es el respeto inalterable a los principios, insisto, de la relación con los otros países. Sin embargo, lo que sí debemos lograr, y que este es sin duda una señal de cambio, es que en la política económica, en la política industrial que establezca mi gobierno, permita una mayor participación de empresas mexicanas en otras partes del mundo, lo cual no hemos logrado en los últimos años. Creo que una de las faltas mayores que México ha tenido en los últimos 11 años es un mejor desempeño en su economía. El desempeño de nuestra economía ha sido de las más bajas y más pobres de toda América Latina. Solo hemos superado a la de El Salvador. Fuera de ahí hemos tenido el peor desempeño, y con un gran rezago en cuanto a las oportunidades de empleo y de desarrollo individual que debiéramos haber propiciado para más mexicanos. Ahora, usted dijo, o lo entendí mal, en una entrevista anterior, que su primer viaje como presidente virtualmente electo será Brasil. ¿Lo entendí bien? No, no fue así de explícito. Más bien, he recibido invitación de los jefes de Estado, prácticamente yo de toda América Latina, con quienes he tenido comunicación directa, vía telefónica, para que en este periodo de transición, y de no ser así ya como presidente de México, a partir del 1 de diciembre, pueda visitar a sus países, lo cual estoy en el compromiso y en el interés de poder hacer. Pero no hay país particular. La verdad es que con todos los jefes de Estado tengo una buena relación personal. Con algunos se ha tenido oportunidad de construirla antes de asumir esta responsabilidad. El presidente de Colombia, por ejemplo, hay quien tuve oportunidad de conocer antes de que fuera el presidente y antes de que yo estuviera en esta responsabilidad, que estoy próximo a asumir. Y creo, de lo que sí creo, es que la buena relación de dos, entre dos países o más, mucho depende también de la buena relación que personalmente tengan sus jefes de Estado. ¿A quién más conoce aparte del presidente Santos? Pues, básicamente nada más de América Latina en lo personal, presidente de Panamá, como algunos presidentes de Centroamérica, pero de América Latina, solo tengo oportunidad de haber conocido al presidente de Colombia, pero estoy seguro que tener oportunidad de hacer una buena relación con los presidentes y jefes de Estado de estos países. Pero nosotros los periodistas, para bien o para mal, siempre miramos, buscamos prioridades. ¿A dónde va a ir el presidente electo de tal país en su primer viaje? ¿A dónde tiene pensado ir? América Latina, sin tener definición clara de qué país, Colombia será uno de ellos, Brasil, Chile, sin duda serán países que estaré visitando. Y yo espero, todos los de América Latina, no quisiera dejar fuera a ninguno de los otros países a los que no he referido. ¿Antes de ir a Estados Unidos? Estados Unidos. Pues, no he definido el tiempo de uno y otro, seguramente esperaré a la elección, en respeto a la elección que tenga lugar en los Estados Unidos, el 6 de noviembre, para entonces definir una visita en el carácter todavía de presidente electo a los Estados Unidos. El presidente saliente, Felipe Calderón, ha sido muy crítico con Brasil y con Argentina, por el tema de un tratado de la industria automotriz, que según él, Brasil y Argentina no han cumplido. ¿Tiene razón o no tiene razón? Hay, sin duda, yo creo que en cumplimiento de algunos de los acuerdos de esta relación, pero, pues más que en el reclamo, yo creo que lo que va a permitir destrabar y lograr el cabal acuerdo a los acuerdos económicos en materia automotriz, pues será justamente la buena relación que se propicie, y que comprometa la voluntad para que los jefes de Estado cumplan con estos acuerdos. Yo me propongo realmente establecer una buena relación personal con los otros jefes de Estado, el lograr para México una mayor presencia, insisto, en los otros mercados consumidores de América Latina, de Asia, de Europa, diversificar la presencia de México, hoy muy concentrada en Estados Unidos, y que no por ello deberá de ser menor, al contrario, creo que sería absurdo no aprovechar la vecindad geográfica que tenemos con los Estados Unidos, donde incluso yo he venido postulando debiéramos escalar aún más la relación de libre comercio que hoy tenemos con América del Norte para buscar una mayor integración productiva de toda América del Norte. Antes de ir a ese tema, me llama la atención que cuando usted habla sobre la política exterior que usted va a llevar en México, no mencionó dos palabras que para muchos son muy importantes, derechos humanos. El PRI, su partido, tiene una tradición de, como usted dijo antes, defender la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, pero los recientes presidentes de México han agregado a eso, la defensa de los derechos humanos, ¿el PRI hasta qué punto lo va a hacer? ¿Usted hasta qué punto lo va a hacer? Personalmente estoy en un gran compromiso con este tema. A partir, primero, de reconocer el cambio democrático de mi país y que el mundo ha experimentado. Segundo, de observar cabalmente lo que prescribe la Constitución General de la República Mexicana, que tuvo una reciente modificación en su primer artículo, que precisamente establece el respeto inalterable y prescrito a todas las, al Estado mexicano en su conjunto para garantizar los derechos humanos de los habitantes de México. Bueno, pero usted sabe mejor que yo, usted es abogado, que una cosa es lo que está escrito, otra cosa es cómo se implementa, cómo se interpreta. Por ejemplo, en el caso ahora de Paraguay, muchos países dicen suspendamos a Paraguay, otros países dicen, caramba, ¿cómo vamos a suspender a Paraguay, de la OEA y de otros grupos regionales, cuando no hemos dicho nada sobre Nicaragua, las recientes elecciones de Nicaragua? ¿Qué piensa usted de Paraguay, por ejemplo? ¿Qué habría que hacer con Paraguay? Pues en el respeto al principio que yo le he señalado, soy absolutamente respetuoso de las decisiones internas que se tomen en ese país. No tengo una opinión distinta de esperar que la decisión tomada esté apegada a derecho y si eventualmente no fuera así, pues seguramente hay los mecanismos para recurrir la decisión tomada por la Suprema Corte de ese país. Soy respetuoso de la libre determinación que tengan las autoridades y que deberán estar apegadas a derecho. ¿Eso significa que si Venezuela en las elecciones de octubre comete irregularidades y el presidente Chávez gana por medios dudosos, usted va a respetar la autodeterminación de Venezuela por sobre los principios de la defensa colectiva de la democracia? ¿Uno de los países debe ocuparnos en el respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación que tengan los pueblos el fomento y el impulso a los valores democráticos que México tiene y que estará en defensa de ellos en cualquier parte del mundo? Creo que ese debe ser el esfuerzo que como país asumamos y hagamos, pero invariablemente estará en el respeto a la libre autodeterminación que tome cualquier pueblo que tenga a través de cualquier proceso democrático y en el ejercicio pleno de las libertades de los ciudadanos de cualquier nación. No está ni corresponderá a mi gobierno hacer calificación o juicios de valoración sobre los procesos democráticos que se tengan en otros países. O sea, ¿usted no cree en la defensa colectiva de la democracia? Estoy en favor de impulsar los valores democráticos, de fomentarlos y de lograr que realmente permeen y sean asimilados en las distintas naciones, pero de observar un cabal respeto a la libre autodeterminación que tengan los pueblos en cada nación. Doctora Diana Negroponte en Washington, ¿habrá un cambio en la política exterior de México cuando el PRI vuelva al poder? Yo veo continuidad, no veo gran cambio, pero hay una duda y es lo siguiente. El señor Peña Nieto aclaró que él va a dedicar más esfuerzo para la seguridad del pueblo mexicano y nosotros entendemos eso. Pero para nosotros en los Estados Unidos una prioridad es la lucha contra los carteles que maneja la droga. ¿Cómo se puede hacer los dos sin incrementar los recursos? Porque si hay un cambio para proteger los ciudadanos en su totalidad contra el tráfico, extorsión, etc., ¿habrá suficientes recursos para seguir este combate contra los carteles? Esa es nuestra pregunta que puede presentar un cambio significativo. Veremos. Más adelante, doctora Diana de los Bondes, le preguntamos a Enrique Peña Nieto precisamente sobre esto. Pero antes de irnos a un corte, rápidamente, licenciado Camacho, en México, ¿ve usted un cambio en la política exterior de México? ¿Usted fue canciller? ¿Usted sigue estos temas de cerca? ¿Se asume como se espera el candidato ahora presidente, virtual presidente electo, Enrique Peña Nieto? ¿Ve usted un cambio en la política exterior de México? Yo veo el lenguaje de la ortodoxia de la política exterior y eso lo veo bien. No creo que todavía haya claridad suficiente en el señor Peña Nieto sobre realmente qué es lo que se quiere hacer con la política exterior. Y qué bueno que JJ Rendón nos hizo una gran revelación porque dice que las tarjetas estas de Monex y Soriana que es parte de todo el debate sobre la limpieza de la elección que en efecto se dedicó eso a pagar al aparato electoral del PRI. El problema ahora de ellos es justificar de dónde salió ese dinero porque puede haber lavado de dinero y si ese recurso no precisamente contribuyó a rebasar el tope de campaña. Entonces necesitamos como definición fundamental y en eso también creo que lo que dice Diana es muy importante pues cómo vamos a reconstituir la autoridad el prestigio de la autoridad porque el tema principal en México es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si queremos democracia si queremos crecimiento si queremos paz si queremos seguridad todo pasa por el fortalecimiento del Estado de Derecho y eso implica respetar las leyes. nos piden un corte cuando volvamos seguimos con la entrevista con el virtual presidente electo de México Enrique Peña Nieto ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas en Ciudad de México al virtual presidente electo de México Enrique Peña Nieto Veamos Usted ha dicho que una de sus principales prioridades va a ser las grandes reformas la reforma energética la reforma fiscal la reforma laboral pero mucha gente de la oposición me decía un alto dirigente de la oposición otro día que las principales trabas para sus reformas no van a ser sus enemigos políticos sino van a ser sus aliados y su propio partido esto me parece no tiene cabida he sido el primero en postular reformas estructurales que el país necesita y donde he tenido el respaldo de las distintas expresiones y grupos que forman parte de mi partido es de señalar que mi partido es un partido de una base social muy amplia mi propio partido es diverso y es en parte muy plural pero es clara la alineación que han tenido estas expresiones al posicionamiento que he marcado de antes de iniciar incluso mi campaña por la presidencia de la república que me lleva a esta alta responsabilidad para emprender reformas de gran calado reformas estructurales que México necesita para poder crecer económicamente nuevamente pero por ejemplo la reforma energética es una de ellas si por ejemplo como va a ser usted la reforma energética trayendo más inversión privada en el monopolio estatal FEMEX cuando el sindicato de los petroleros de su propio partido es una de las bases de su partido y lo van a pelear con capa y espada pero estoy seguro que usted no ha escuchado ninguna expresión ni de ellos ni de otros grupos dentro de mi partido que estén en oposición a lo que he venido postulando es que todavía no lo hizo pero lo he postulado y lo he comprometido y es claro que además está consensado y hablado con quienes fueron parte de mi partido no ha habido una voz discordante que se haya alzado en contra de este postulado que he hecho de emprender reformas estructurales y muy particularmente la reforma energética espero encontrar porque no será suficiente el respaldo de mi partido que es fundamental para que estas reformas prosperen la energética entre ellas pero ahora no será suficiente el apoyo de mi partido el mandato de los ciudadanos el primero de julio dejó ver que el congreso en el congreso no habrá una fuerza con mayoría absoluta que es un congreso dividido y que es un congreso en el que se le habrá de exigir corresponsabilidad para impulsar las reformas y cambios estructurales que México necesita me corresponderá como jefe del estado mexicano convocar y asumir el liderazgo que mi país necesite que con el respaldo de las distintas fuerzas políticas podamos hacer estas reformas que estoy convencido y estoy optimista de que se podrán hacer usted me ha hablado del congreso va a ser un congreso dividido usted va a entrar a la presidencia como presidente débil yo creo que hay un gran respaldo mayoritario contundente y claro en favor del proyecto que encabezo ahora como presidente de México y en el ejercicio de una presidencia democrática estaré para acreditar que desde esta presidencia democrática es posible convocar a las distintas expresiones políticas a la construcción de acuerdos a partir de las coincidencias no se puede señalar de un presidente o de un gobierno débil a partir de tener un congreso que los mexicanos han querido sea o tenga corresponsabilidad en las definiciones que se tomen ningún partido tiene mayoría absoluta somos como partido el que tendrá la mayor presencia y la mayor fuerza política dentro del congreso y estará en el liderazgo del que habré de ocuparme de tener que podamos construir los acuerdos que estoy estoy seguro si es posible tener en mi experiencia como gobernador del Estado de México tuve mis primeros cuatro años una cámara prácticamente de oposición no prácticamente de oposición éramos la primera fuerza o la primera minoría como partido y fue posible construir acuerdos que permitieron modernizar el marco legislativo del Estado de México hoy por igual no habrá de ocupar asumir el liderazgo necesario para la construcción de acuerdos hoy señalaba este es el momento y el tiempo para no imponer sino construir acuerdos es el momento para para que todos los partidos tengamos una actitud constructiva y no de oposición y de menos de obstrucción a lo que México necesita JJ Renón tú eres asesor del PRI y va a poder el presidente el virtual presidente electo hacer acuerdos en los congresos cuando México siempre fueron dos partidos contra el que está en el poder muchos gobernadores del PRI han tenido el mismo problema durante los últimos 12 años que no tuvieron presidente y lograron consenso y lograron gobernar y reformar las legislaturas de sus estados perfectamente bien pero no quiero dejar de contestar al licenciado Camacho Salí y decirle bueno el IFE y las autoridades determinarán qué fue lo que pasó o no pasó esta digamos historieta casi que es una tragicomedia la tienen haciendo durante los últimos 30 años cambian las denuncias en cada elección se determinará que el PRI si usó los monederos Monex o no los usó dentro de la ley dentro del tope no si pudo haber usado cualquier mecanismo en mi argumento los monederos Monex per se no son necesariamente para esto o para aquello se usan para transitar dinero y pagarle a personas que pueden ser operadores del PRI pueden ser funcionarios del PRI pueden ser la nómina del PRI y eso no tiene nada que ver con la comprevoto y eso es legal totalmente pues para con cheque de transferencia como quiera licenciado Camacho rápidamente porque nos pidieron un corte cierto o falso eso es legal eso en México pues ya confirmó que en efecto es para eso claro que no es legal si no se justifica el origen de los fondos y si además no se reportan esos gastos eso es totalmente ilegal si lo reportan y está dentro de los topes de campaña es legal ese es mi argumento ya lo determinará la autoridad competente que no es el doctor Camacho y no soy yo licenciado Camacho la última palabra antes de ir al corte que me preocupan mucho los adjetivos que utiliza Enrique Peña de mayoría contundente los 50 millones precisamente para poder armar un diálogo para poder armar los acuerdos va a tener que reconocer que tiene 19 millones de votos que hay un líder Andrés Manuel López Obrador que tiene 16 millones de votos que no lo puede borrar del mapa que hay una oposición muy fuerte panista y de la izquierda en lo que toca a la falta de democracia que hay en el país al exceso de corrupción y entonces sobre bases de realismo se puede establecer el diálogo y si algo necesita hoy México es un gran diálogo nacional un acuerdo pero es muy difícil que nos venga aquí a decir que el modelo es como gobernó el Estado de México si ese es el modelo no habrá diálogo posible necesitamos licenciado Camacho en sí o en un no usted como dirigente del principal partido de izquierda si Andrés Manuel López Obrador el candidato aparentemente derrotado el primero de julio decide después del 6 de septiembre después del veredicto del IFE que esto fue una elección espuria y no reconocer al nuevo presidente usted lo va a acompañar o no yo voy a reconocer la decisión del tribunal eso es una posición institucional interesante vamos a un corte y cuando volvamos vamos al tema que planteaba la doctora Negroponte sobre la lucha contra el narcotráfico que ya ha dejado 50 mil muertos o más en México en los últimos 5 años ya volvemos gracias por seguir con nosotros seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas en Ciudad de México al virtual presidente electo de México Enrique Peña Nieto vamos a ver lo que nos dijo sobre qué piensa hacer con la violencia con la lucha contra el narcotráfico en México veamos ¿qué es lo que más le preocupa de Estados Unidos? pues yo más que preocuparme me habrá de ocupar el tener una relación mucho más intensa de una mayor colaboración pero sobre todo de exigir mayores y mejores resultados de la relación bilateral ejemplos concretos materia de seguridad pública creo que hoy se ha logrado una colaboración como además en la comunicación que tuve del presidente Obama para felicitarme por el triunfo obtenido el primero de julio Primo reconoció el proceso democrático de México y claramente me señaló su interés de mantener el nivel de colaboración y eventualmente de ampliarlo que ha tenido hasta ahora con el gobierno de la república yo expresé justamente mi propósito de ampliar esta colaboración para el área de seguridad pública para tener fronteras seguras en estos más de 3 mil kilómetros que compartimos en la frontera norte y sur de ellos concretamente ¿qué significa eso? significa que hay objetivos o hay un ánimo de colaboración pero que debe trazarse objetivos medibles ¿cuáles son? reducir la violencia lograr realmente fronteras seguras lo cual no es claramente hoy acreditable a partir de más allá del esfuerzo que ha habido de la detención de capos o jefes de cárteles lo cual debe mantenerse sin duda es uno de los objetivos pero no pueden ser los únicos para México será fundamental establecer en los objetivos a lograr una reducción de la violencia a partir de una justa a la estrategia que México siga y donde tengamos colaboración del gobierno norteamericano que además creo que está comprometida hay interés y lo será también de parte de mi gobierno pero que se evidencie en mejores resultados para la seguridad de los mexicanos hoy tenemos a muchos muchas cárteles desmembrados captura de varios capos o jefes de estos cárteles pero el clima de inseguridad en México lamentablemente se ha agravado y se ha acentuado yo y debo decirlo en aclaración a lo que muchos han equivocadamente leído de mi posicionamiento no hablo de evitar esta tarea del estado que es irrenunciable combatir al crimen organizado y combatir a los cárteles pero tenemos que ampliar nuestro espectro de atención que también tenga o esté enfocado a reducir la violencia doctora Diana Negroponte en Washington le convence esto que acaba de decir el licenciado Enrique Peña Nieto que lo que van a hacer es ampliar la estrategia de lucha contra el narcotráfico para enfocarla en la violencia no cambiarla le convence esto o no apreciamos mucho aprecio mucho las palabras del licenciado Peña Nieto pero lo que él quería decir es que de nuestra parte hacemos más para reducir el consumo de drogas que hacemos más para controlar el flujo de armas al sur y el flujo de dinero de nuestra parte tenemos que ver un aumento presupuestario y una fuerza más agresiva más afectivo para controlar la venta de estas drogas dentro de más de 280 ciudades en nuestro país en serio Peñonier pero eso es exactamente lo que está diciendo el actual gobierno doctor Angroponte eso es exactamente lo que está diciendo el doctor Felipe Calderón ¿qué cambiaría entonces? vamos a ver si habrá la posibilidad de de tener una relación más cercana con el gobierno Obama número dos o con el gobierno de Mitt Romney muchísimas gracias se nos acabó el tiempo le debemos una respuesta al licenciado Camacho lo vamos a tener muy pronto espero JJ Rendón lo mismo gracias muchísimas gracias vamos a un corte rápido y mi opinión sobre lo que nos dijo el licenciado Enrique Peña Nieto el virtual ganador de las elecciones mexicanas en este programa ya volvemos muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos por Twitter por Facebook en el Miami Herald o nuestra página web openheimer presenta punto com bueno mi opinión sobre la entrevista de hoy a Enrique Peña Nieto yo creo que el Tribunal Electoral Mexicano si va a convalidar la victoria electoral de Peña Nieto probablemente van a decir que si que por ahí hubo compra de votos pero que las irregularidades fueron aisladas y no son suficientes como para poner en duda el resultado final de la elección pero lo más probable es que Peña Nieto no entre al poder pisando fuerte ¿por qué? porque va a tener un Congreso dividido y una buena parte de la población no mayoritaria pero muy activa políticamente que no cree que ganó limpiamente y eso le va a restar poder político para lograr la aprobación de las reformas económicas que ha propuesto para mí lo más importante que dijo Peña Nieto en esta entrevista es que apoyaría mandar a la cárcel a quienes participaron en la compra de votos así sean dirigentes de su propio partido el PRI si Peña Nieto realmente quiere probar que pertenece a una nueva generación del PRI como nos dijo que es más democrática más honesta va a tener que demostrarlo desde el primer día de su mandato y creo que la mejor manera de hacerlo sería cumpliendo con esta promesa que hizo en esta entrevista o sea apoyar un castigo ejemplar todos aquellos que orquestaron la compra de votos o hicieron alguna otra trampita electoral eso nos daría una señal contundente de que es un dirigente de la nueva guardia que no tiene que ver con la tradición autoritaria de su partido y sería la mejor manera de que logre el respaldo interno y externo que necesitaría para hacer las reformas económicas que México tanto necesita gracias hasta siempre y no se pierdan muy pronto quizás la semana próxima vamos a tener nada menos que a Oliver Stone quizás el director de cine más polémico de Hollywood gracias gracias y no se pierdan y no se pierdan openheimer presenta es presentado por itaú invierta con un banco que conoce latinoamérica itaú the global latinoamerican bank diario de miami diario de miami herald miami herald punto com el nuevo herald punto com universidad argentina de la empresa formación internacional para el mundo real triple w punto o ad punto edu punto a editorial random house presentando un nuevo libro de andrés Oppenheimer basta de historias porque la educación es demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos mercado de dinero el periódico que defiende a los consumidores apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales